...coma señora. ¿Verdad? Pero el traje está bonito. No, está bien, está bien. ¿Ya ves? Tiene mucha plata. ¿Ella? Pero ella no es de acá. La que le bote es de acá. Ella no es de acá. ¿Dónde es? Esta es de arriba. La cuadrón de la cabella. La señal de la cabella. ¿Ah? La señal de la cabella. Es la cita de la sección de la cabella de la cabella. ¡A mí! La señal de la cabella. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!